MÚSICA Cordano Conectó en lo alto Don Roberto Cordano Espectacular salvada de Cordano Esto sigue 2 a 1 De milagro Sergio Impresionante no Gran jugada de Muzmi Buen anticipo de Sperduti Y la tapada de Cordano Del ángulo Prácticamente del ángulo Con ambas manos Gran atajada del arquero Cuando se lo necesitaba Apareció Cordano Y evita el empate no Hubiera sido prácticamente igual Que en la primera mitad Poca diferencia de tiempo entre Eso Juan Imbob y Chucó 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 Manueca Federico Está Domínguez Persigue Vargas La descarga por el costado Cone Gernica Vá el centro de Miguel Estado Guión del Cabezazo ¡Oh! ¡Urbano! 2-9, ¿no? O sea El delantero que normalmente tiene Este Que trabaja sobre franja Hoy colocado como 9 Pero no da referencia Y acá está Núñez El primero ¡Oh! La respuesta notable Espectacular magistral Ahí estaba Primero Cordano Después Serginio Terminó sorteando A defensores y atacantes Ahí tiro de esquina Que conmigada al área Pero Tiene una riqueza técnica Envidiable Entonces define situaciones Con facilidad Carano y Barros le siguen Con 9 goles marcados ambos Acá se viene El remate de media distancia La respuesta de Cordano Nuevamente exigido El portero Del cuadro de Blumi Lo dejaron maniobrar Se largo Le hace para Núñez Domina Núñez Encara Núñez Lo va esperando Ramos Pegar a Núñez Sigue Núñez Este para Melgar Melgar que busca el claro Esta pelota para Núñez Y viene Núñez Núñez Casi llega a dar vuelta El resultado El cuadro aviador Aparecía de forma notable Cordano Tiro de esquina Que corresponde El remate de la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante señores! ¡El cabezazo de Brian Aranivas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A puro reflejo Cordano para impedir el segundo! ¡Suscríbete al canal! 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 arriba con Pedriel, ahora con Tonino, lo va a definir Tonino, dentro Tonino Corrano para tapar Con Tonino, con Tonino, con Tonino, con Tonino El partido del partido por favor después de te lequimos, Gordano, derrota profunda, rápido el gol de la... ...y a Darío Torrico. Charles de Silva recuperado ya de Pórtico por Rubén Cordano. Saca Blumen, pilota abierta. Se viene en cuenta, cuida, y nace seguro Rubén Cordano. Esa línea de defensa fuera del área que propone para defender Blumen. Ezequiel Álvarez, la toma Cordano, la va a sacar Rubén, la entrega es por dentro, la toma Vargas, se muestra. Ya cortó con el fondo Cordano, está el golero, pelota arriba, larga, abierta, buscando Cone, su compañero Alexis. Gana Galahí. Alejandro Mancilla se va a agregar uno más a los cinco que ya se habían adicionado. Perfecto, trabaja por izquierda Roberto Carlos. La casó Torrico, pelota abierta con Araníbar, está para el centro, cuidado. Da el servicio, pelota arriba, fácil, para que a tenace, muy seguro que el fondo Cordano. Viene a responder Wenguata. Buen servicio, pelota arriba, Cordano termina Atenasando, muy seguro. 40. Tal vez la última, pelota parada. Va a Golberto y el centro, termina Atenasando, muy seguro Cordano y se va a acabar. Torres, Saúl, viene en corto con Reina, giró Carlos, pelota arriba, viene el centro. La pelota es controlada por Cordano y apuró por derecha con Leonardo. La tomó va a que está para mí. Va a levantar el tiroga. Va el centro con zurda, pelota arriba. Después de la vida, Cordano acechaba Reina. La niño. Este es el presidente, pelota arriba, el cabezazo, la pelota ya le pertenece al portero. Va a salir Cordano. Y el Pochi que intenta participar, se asocia por el costado con Melian. Esta melea, pelota arriba, está Serginio. La pelota es de Rubén Cordano. Que le toque el centro para descolgar. Melian, pelota abierta, cuidado. La toma Melian, pelota arriba. Intentaban con Álvarez. Terminaba descolgando Cordano. Así, Dulcino. Vamos a ver. Da la orden, Coacnelio García. Se viene la acción, el centro con Rosca, pelota arriba. Descuelga, muy bien el portero Cordano. Bien, Corriera Laca. La pelota que la viene buscando Navarro. Se viene Santos, sigue Navarro. Marcación de Sagredo, le mandó el centro. Balón arriba, Cordano. Muy seguro Cordano para ir a buscar ese esformento y utiliza en punta. La variante es hombre por hombre. Vamos a ver qué es lo que le da Yasmara a 10. Sale Cordano. Va por el fracón Rubén. 130 megas por dos bolivianos con 90 para hinchar por tu equipo en todas tus redes sociales. Compra tu paquetito marcando asterisco 2-22 numeral o por la app, digo yo. La busca para Rivera, ganó Rivera. No va teniendo Castillo. Castillo que levanta el centro. Largo para Ruiz. Aparece el portero Cordano, la salida por el medio. Vamos a ver. Siempre al final, ¿no? Sube todo el conjunto, el refineros. Se viene, Esperduti, levanta el centro. Pelota larga. Va el portero Cordano. No, se queda con el número 5. Final, 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 final. El portero Potosino. Aquí está, atención, Gómez. Y el Maxi enfrenta Cueto. Quedó en el piso Robert. Vende el servicio. Pelota arriba. Está Cordano. El bolivianos sacándose la de la cabeza. Ahora se para Rafinha. Aquí está Milano. La pone arriba Milano. La pelota es de Cordano. A ver la salida. Definitiva es Arce. Viene Juan Carlos. El centro. Nuevamente. Arriba el portero Cordano. Y la salida ahora en velocidad. Vamos a ver qué hace el con Santos. Un jugador que tiene buen pie. Y aquí se viene Bolívar. Pelota arriba. Y ahí está González abriendo por derecha ahora para Rivera. Rivera de primera. El centro. Arriba. En las alturas ganó Cordano. González. Ahí está Urcino levantando el centro. Va a llegar a las manos. Sale. Viene afuera de su pórtico. El dueño de las pelotas detenidas. Urcino. Ninguno lo ha encontrado. Todo ha sido para las manos de Cordano. Sobre una misma línea. Alguien que llega acompañando. Centro. Arriba Cordano. Corta. Arriba Cordano. Arriba Cordano. Arriba Cordano. Gracias por ver el video.